Vamos con Ramiro Rodríguez a la Videna Perfecto Jesús, muchas gracias Retornamos aquí a la Videna en vivo al estilo de Gol Perú Estamos con Yair Butrón Yair, como siempre un gusto, bienvenido Felicitaciones porque fue un inicio de Liga 2 importantísimo Gracias, gracias, sí Un buen inicio, se complicó pero la consigna era esa empezar bien la Liga 2 y entonces se dio el resultado que estábamos esperando En el momento de la expulsión el replanteo fue de lo mejor Sí, sí, apostamos de un inicio por laterales con mucha proyección sobre todo con Llegao y ante la expulsión decidimos cambiar las características de los laterales en este caso de lateral derecho y entró Dubá que lo hizo muy bien Sí, Dubá, muy bien en la posición de lateral el equipo en líneas generales ha demostrado ese ímpetu guerrero que se debe tener en estas 10 sobre todo en ese momento que te digo con 10, replanteo inteligente e incluso el gol del primero llega ustedes estando con 10 y el rival con 11 Sí, sí, era lo que tocaba replantear pero es complicado con tan poco tiempo de trabajo que capten toda la idea pero creo que soy afortunado porque este grupo me parece que responde rápido a las exigencias de uno y lo hace muy bien entonces el replanteo movimos unas piezas en el campo y salió muy bien ¿Tú sabías que este partido era como un clásico el año pasado hay historia, ¿no? que jugaron y precisamente Coxol elimina la alianza atlético ya te habían comentado eso Sí, 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 sí lo vi también sí, en lo personal algo complicado yo porque he defendido las edas de los dos equipos Así es pero me debo alianza atlético quiero mucho alianza atlético y bueno, ante el rival que se haga teníamos que salir a ganar estamos contentos pero sabiendo que este campeonato no te da chance de pestañear ¿no? Siempre el alianza atlético se caracteriza por tener su cuota de colombianos los ha mantenido a los del año pasado algunos futbolistas que tú has recomendado obviamente y hay un amalgama interesante Sí, sí, este bueno, básicamente el presidente hizo hizo conformó el equipo si bien se le dieron algunas sugerencias pero él es un acierto total de él ¿no? Este creo que estos chicos este aparte del buen juego que tiene tiene un sacrificio tremendo y eso hace resaltar más su trabajo en el campo ¿no? Santa Rosa el próximo rival lo has observado obviamente Sí, sí, sí sí, vi el partido este vi las las características que tiene complicado como todos yo creo que no hay este rival menos difícil para mí todos son complicados hoy además del buen rival que ha sido Copsol el campo también estamos entrenando un mes en campo sintético el cambio de de terreno nos afectó un poco ahora esperemos la programación para ver dónde nos toca espero que que sea el sintético porque venimos a entrenar el sintético ¿no? y y en base a eso armar este el equipo para enfrentar a un buen equipo como Santa Rosa mencionabas que básicamente el Ander Alemán confeccionó el equipo bueno la base del año pasado tú has llegado ¿cuánto tiempo de trabajo has tenido del plantel? bueno nosotros habíamos llegado a un acuerdo antes de la pandemia ¿no? entonces este con todo esto nosotros decidimos iniciar los los entrenamientos vía Zoom un par de meses antes ¿no? pero en campo en campo ya con el grupo completo o sea porque se tienen que pasar varias fases hemos tenido 13 sesiones no hemos tenido más ¿no? con el grupo completo porque hemos tenido un mes con fase 1 con el tercio del plantel y otra semana con la mitad del plantel ¿no? has estado entrenando varios años a la agremiación de futbolistas varias veces que hemos venido aquí a la vivienda te hemos encontrado te hemos entrevistado a ti y varios futbolistas que después gracias a esos entrenamientos y preparación física que tenía iban y recababan en clubes de la liga 1 y de la liga 2 ya estabas con ganas de entrenar en un club también Yaira si si tuve unos pasos ahí unas malas experiencias con algunos clubes con un club en particular de segunda y más he tenido la experiencia como en la parte del comando como asistente ¿no? creo que es el derecho a piso que hay que pagar ¿no? de repente ha sido bastante largo pero yo esperaba con paciencia con mucha fe en Dios que esto se iba a dar en un momento y gracias a Dios se dio ahora Yair felicitaciones nuevamente muchas gracias y se viene un buen partido contra Santa Rosa muchas gracias muy amable gracias Yair Butrón el técnico del alianza atlético de Zudiana estuvo con nosotros precisamente